Yo voy a leer y ustedes van a decir, yo o él, ¿correcto? ¿Quién tiene menos paciencia? ¡Ah, mirá! O sea, los dos consideran que... Él tiene menos paciencia, él tiene un carácter difícil. Bien, ¿y vos considerás lo mismo de él? Sí que sé. Bueno, chállalo en casa, mi amor. ¿Quién tuvo el mayor número de amantes? No, yo. O sea, yo tuve muchos no. Claro, te puede haber mentido también, ¿eh? No. No, no, no. Él lo veo, es como un niño libre. ¿Un qué? Un niño libre que exploró el universo. Libre, pero la... No, no ahora que está con vos. ¿Quién llora en las películas románticas? ¡Ah! ¡Qué boludo! La última película que fui a ver, me dice una amiga, tenés que ir al psicólogo. Fui a ver una película y lloré tres veces. Sí. Muy buena película. ¿Cuál? La última de Lady Gaga. Sí. Ah, Lady Gaga. A mí no me gustaba para nada Lady Gaga. Y creo que en esa película lo que tiene... Sí, veo a una artista completa. Lloramos los dos. Los dos. Sí, no es un peliclón, pero tiene... Ella está... Sí, muy bien. Es la clásica película de amor. Sí, pero yo en las clásicas lloro. ¿Y llora en las mismas partes o...? Él llora con la voz. Él llora con la voz. Él llora con la voz y llora. Yo lloro con cualquier cosa. Yo soy sensible. Pero en la vida real no. No. Lloro en la ficción. La ficción. Qué loco eso. Qué loco, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Lloremos. ¿Quién es más obsesivo con la limpieza o de la limpieza? Yo creo que yo. Bien. Más meticuloso. Pero no lo hace. Pero da órdenes de que así sea. Sí. Hay que limpiar acá. Sí. Hay que pasar el trapito acá. Sí. Mucho polvito en este... Es el que hace... Guarda con el polvo. Guarda con el polvo. Guarda. No, nos queremos todos. ¿Seguro que vos en casa también? No, no, no. No, no, no. Con el tema de ocho. Terrible. Pero computan doble, ¿cómo es? No, 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 no. Claro, si eran cuatro más cuatro. No, no, no. Ocho cada uno. Dieciséis. Dios mío. ¿Quién es más cuida con el bolsillo, con la plata? Más tacañito, más pos. Y pele más hipón, tal vez. ¿O no? Vos sos más gastador. Sí. Sí. A mí me cuesta más. Él no. Él es más controlado. Bien, perfecto. La verdad que es mucho más controlado. ¿Manejan los dos? Sí. Perfecto. ¿Quién es el más puteador a la hora de manejar? En realidad, el padre de él. No sé lo que putea. Putea, 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 pero vas en el auto y putea. En un huacho, me encanta. El padre putea porque el semáforo está rojo. Ah. Sí. ¡La puta! No, papi. O sea, te lo juro. ¿Y la tele? Sí, también le hablan a la tele y putea. Hacen mantras puteadores. Sí, son mantras. Es como que hacen mantras puteadores. Qué genial. Sí, sí. No, yo no sé. ¿Quién se cuida con la comida, si es que alguno se cuida? Ahora vamos 12 kilos los dos. Cada uno. Estábamos pasados, nos falta un poquito, pero... Bien, o sea que los dos, en ese... ¿Quién tuvo la idea o dijeron, che, mirá? Yo. No. A ocho no llegamos ni locos. Yo arranqué con la idea, conseguí el coso y él fue el que la ejecutó. ¿Conseguiste el coso? El método. El método de... Era como parecido... Sí, a ese. Muy bien. ¿Quién es más fácil a la hora de convivir? ¿Cómo? A la hora de convivir. ¿Quién es más fácil? Yo. ¿Vos? ¿Vos qué sabes? Él no. ¿Considerás lo mismo? Decirá de verdad. Decirá de verdad. Decirá de verdad. Imagínate. Decirá de verdad. ¿Quién es más opcia a la hora de vestirse? El hoyo. A la vista, mi amor. Llega siempre tarde. Y ahora me mandaba fotos. ¿Qué me pongo? Ah, qué fia. Entonces le mandé una foto. Voy así, qué sé yo. No sé. Claro, ya está. Hacé lo que quieras. ¿Quién manda fotos más cochinas? Ahora no mandamos fotos. No, hoy yo. Él, 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 él. Por Dios. Por Dios. Pero con cabeza o sin cabeza. Sí, es todo horrible. Todo, no. Es imposible. Pero todo lo digo porque, qué sé yo. Si no, no es la mía. No, todo. Es imposible, no, pero no, no, yo nunca mandé fotos. ¿Quién tardó más? Un poco sensuales por ahí. Ay, gente, te amo. Un poco así. Pero lo veo como artista, más artista a lo largo de la fotografía. Busca el plano. Sí. ¿Te ha hecho fotos él a vos? No. No. Igual él se ponía re loco. ¿Con qué? No, con esas cosas. Ah, le gusta, le gusta. No, al revés, no, al revés. Cállate. Como que me parece que uno pasa por ahí. Ah, no querías eso, ok. Perfecto. Y no, encima si está en Uruguay, cuando estaba en Uruguay, ¿qué? ¿Quién es más adicto al celular? Él. Él. No. Él. No. Vive con el celular. A ver, ¿tienen en la aplicación que dice cuántas horas lo usaron? Ah, hay que sacarlo. Ah, no, no, sacarlo. Él vive todo el día. Todo el tiempo. Sí. ¿Podría, tienen claves, se muestran los celulares? No, eso sí no es dramático. No importa nada. No, no tengo. Son enroscados y, peri, 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 ¿quién es? No, no, no. No, no, no. Él se ríe porque yo, yo tengo un Instagram de muchos seguidores. Sí. Y yo este que me empecé a ponerle, yo le pongo corazón, entonces me ponen y pongo corazón, 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 corazón. Ah, sos likeador compulsivo. Buscado. Pero por ahí no me doy cuenta que... Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, ay, no me gustó, mierda. No me doy cuenta que por ahí son pibes que me escriben. Y yo le mando corazón. No lee lo que le ponen. Y el otro día me llamó una a las doce y media de la noche, me despertó, me llamó por Instagram, se puede llamar. Ah, yo sabía. Sí, te llaman por Instagram. De miedo. Miedo, sí. Miedo. Y se enojó, ¿cómo me dijo después? ¿Qué te pasa que no atendés? ¿Te pasó algo? Entonces yo digo, pero... Claro, si tienes el nivel de confianza es que claro. A mí me llega un mensaje así, pero agarrate. Sí, lo mato. Agarrate. Pero yo soy distraído. No le es. Con esa excusa. No le es. No le es. Bien. Y se chequean los seguidores, quien te sigue, quien no te sigue, no. ¿Vos sí? Yo sí, pero ¿por qué? Por algo. Vamos a ver. Sí, por alguna situación. Soy celoso. Ahora menos, pero al principio yo soy muy celoso. Ahora estás más tranquilo. Ahora estoy más tranquilo. Perfecto. Y hay gente que le gusta joder, ¿viste? Sí. Hay gente que le gusta joder. Decís que hay gente que cuando los ve bien y todo, les gusta molestar. Sí, sí. Sembrar cizaña. Sí, sembrar cizaña. ¿Querés dar nombre y apellido? No, porque hay gente conocida, pero... ¿Diseñadores también? Diseñadores no tanto, pero del ambiente sí. Sí, me han hecho enojar. No, no voy a decir porque se va a tevelar la incógnita y no tengo ganas de seguir. ¿Te han hecho enojar? ¿Lo conozco? Sí, sí, sí. Dios mío. Sí, sí, lo conocés. ¿Y qué fue? ¿Se le tiró onda a él? ¿Se hizo listo? Y por las redes. ¿Cómo fue? Por las redes. Lo empezó a seguir. ¿Está operado? Y le escribió a él, ¿entendés? Y le decía, si me conoces a mí o a mí o a mí o. Claro, no da. Primero, ah, no. Primero me dice, me dice, ¿cómo se llama? Así hizo el boludín, como que no tenía idea. Entonces yo le puse Zeus y sabés que no lo encontraba por Instagram. Y después me puso, ¿cómo es el Instagram? Y le dije... Nerón. Sí. Y lo empezó a seguir y lo tagué.